Así, así, hazlo así, porque así va a prender, fíjate, así va a coger fuerza. Así, 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 así. Ponlo más abajo para que así si se cae no... Así, así, pónselo cerquita y así va haciendo saltos. Muy bien. Ay, por favor, qué mono. Ahora, ahora vas, así, así. Muy bien. El viento, el viento, el viento. Sí, protege el empolillo del viento. Ponlo bajo por si se cae. Está prendiendo. Va a costar unas semanitas, pero si hacemos esto todos los días, aprende. ¿Sí? Uno. Luego tendrá hambre, habrá que buscarle... ¿A dónde va? Muy bien, muy bien. ¿A dónde va? Muy bien. Muy bien. Mira, mira, mira cómo va prendiendo, ¿eh? Ahí donde va. Muy bien. % Yea. ¡Gracias!